Salido de la mamona cuando estaba acá llorando ¿Cómo se llamaba tu chavista, cabrón? ¡Homela! Salido de la mamona cuando estaba acá llorando ¿Cómo se llamaba tu chavista, cabrón? Salido de la mamona cuando estaba acá llorando ¿Cómo se llamaba tu chavista, cabrón? ¿Cómo se llamaba tu chavista, cabrón? Salido de la mamona cuando estaba acá llorando ¿Cómo se llamaba tu chavista, cabrón? 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 mi suciedad y desesperado en mi cielo mata pues en el cielo la tierra está de una niña de solo dos años ella aprendía a ganar de vivir su propia madre la sentó la vida su propia madre la sentó su padre llora por ella en la cárcel hoy aquí para volver a ver 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 hoy aquí para volver a ver